hola amigos como están aquí continuamos el día de hoy bonito sábado por mi gente bonita bueno pues aquí seguimos directamente de su rancho el gran chaparral bueno pues aquí nos encontramos en lo que es la bonita entrada miren qué bonito enfoca aquí un poquito la luz en las nubes allá por acá de este lado y la entrada bueno pues aquí me los invitamos yo especialmente aquí los invito a que vengan a visitarnos el día de hoy porque hace un poquito de calor y todo eso bueno aquí ya estamos bien vestidos aquí bien vaqueros y ya con la bota bien boleada gritos y presentables por supuesto para que la gente que gusta venir a visitarme aquí los dioros voy a atender todo eso para que se sientan a gusto igual la gente que se gusta aquí venirse a tomar una bonita foto que yo les puesto mi sombrero para que aquí justamente aquí donde estoy donde me encuentro en la entrada o aquí sentados y todo eso buscan aquí tomarse la foto claro que sí por supuesto también aquí mira conmigo con mi bonita guitarra que tengo aquí de este lado bueno pues continuamos para los saludos para mis queridos cumpleaños del día de hoy bueno pues feliz cumpleaños a paparotes tlaxcala a arturo martínez a ver talada a pedro fernández a manuel velázquez a huera vázquez a jonathan juárez y a josé josé hernández sosa bueno pues aquí los esperamos ya saben ricas pizza ricas alitas por supuesto en la nochecita un poquito ya que es un poquito frío y todo eso pueden hincharse venir a tomarse una cubita o un rico café de chocolate de moca de crema irlandesa de rompope distintos sabores ahí vamos cambiando innovando por supuesto bueno pues ya esto sería todo el día de hoy y ya ya saben que el horario de las complacencias de lo de la música se termina a las 7 de la noche a partir de esa hora empieza lo que es el sonido por si gustan venir a bailar y hay por si viene a mi tío por supuesto y si viene a mi tío pues me lo mandan porque luego más me llega tarde aquí ya este pues la verdad también tiene que venir a trabajar no nomás nosotros bueno pues eso sería todo un saludo de la gran chaparra nos vemos adiós bueno pues ya sí está ahí